Adalberto Mondesí, empujador de dos carreras en la victoria de hoy del conjunto de los Tigres del Licey. Defensivamente, dijo Pat Kelly, que el equipo luce mucho mejor contigo y con Marco Hernández. ¿Cómo te sientes? Sabe, me siento bien, gracias a Dios. Vení todos los días aquí, da lo mejor de mí, ayudar al equipo a ganar. Para eso estamos, ¿sabe? Para venir del 100%. En el caso de que no estás como titular todos los días, ¿él te habló de eso? De que obviamente tu rol podría cambiar en la alineación, de que un día podía estar, otro día no. Sabe, yo no tengo problemas con eso. Yo espero mi chance, mi oportunidad y cuando me la den, ¿sabe? Hacer mi trabajo. Yo no me incomodo si no estoy jugando. Igual vení a darle apoyo a mi compañera. En las prácticas, ¿en qué más te has enfocado en mejorar con relación a tu bateo? Sabe, estoy trabajando mucho. Estoy haciendo unos drills buenos con mi hearing code. Que eso me está ayudando bastante. Y nada, seguir trabajando para que los resultados sigan saliendo. Bueno, muchísima suerte por los juegos que están por venir. Y darle un mensajito a todas las fanáticas azul que te siguen. Y eres de los más ovacionados aquí en el estadio. Que vengan al estadio apoyarnos. Que nosotros estamos jugando bien ahora. Que no se pierdan los juegos que están buenos. Bueno, gracias y suerte. Seguimos con más.